La serie Herjai, con Ebru Sajin y Akin Akinosu en los papeles principales, llegó a la final con el episodio 69, pero habían salido algunas noticias sobre Akin Akinosu. Lo siguiente fue informado en la prensa, una gran pelea estalló en el set durante el rodaje en curso de la serie de televisión Herjai en Mardin. Milan de Herjai, el actor principal, Akin Akinosu, llegó tarde al set durante el rodaje de la serie. El famoso actor se volvió loco con las advertencias que le hicieron y hizo un lío en la caravana. Los empleados del set, que intervinieron tras la pelea, intentaron calmar al célebre actor. Luego de los hechos, el actor principal de Herjai abandonó el plató. Se dijo que el equipo del set estaba esperando que Akin Akinosu regresara para continuar el rodaje. Acto seguido, Ebru Sajin retiró a Akin Akinosu del seguimiento como reacción. Esta fue la noticia escrita en la prensa. Y Akin por su cuenta de Instagram desminitió todas las noticias, y dijo, mientras estaba en la caravana durante la etapa de preparación en 1904-2021, el encargado del set me atacó y pronunció palabras insultantes y amenazadoras, mientras la razón del retraso no fui yo, además deshizo la caravana él. Posteriormente, presenté una denuncia penal ante el Ministerio Público Jefe de Mediat sobre la persona que dispersó la caravana y me amenazó e insultó. Por último fue un nuevo desarrollo. El coordinador general de la empresa productora Mia Yapin de Hertyai, su Aterdogmu hizo una declaración a la prensa, y dijo, Akin Akinosu en 1904-2021 llegó tarde al set, y cuando el equipo lo advirtió, insultándolos dejó el plato y se fue. Tras me enteró de que fue a denunciarme sin la realidad. Esperamos cinco horas en el set, como que no regresó cambiando el guión en último minuto no rodamos sus escenas. Teníamos promeso para el último capítulo del canal a televisión, así llamaron a Akin y lo avisaron que si no regresara tuviéramos que hacer proceso legal según su trato y reportamos esto. Obligatoriamente regresó al set. Lamentablemente eso no fue el primer problema que creó Akin Akinosu, además algunas veces fue al set tomado alcohol, y muchas veces llegando tarde perturbó el rodaje, hizo esperar todo el equipo. Sin embargo, por la pandemia no teníamos las escenas en stock, así que ese día tuvimos que continuar el rodaje sin engrandecer el problema. Tras el trabajo quiero declarar que fui a denunciar a Akin Akinosu por sus insultos y sus comportamientos. Que también todo el equipo es mi testigo, y quiero aclarar que el proceso legal está continuando. Así que el coordinador declaró que denunció al famoso actor. Los fans de Herjai están tristecidos con esta noticia y ya estaban tristes con el final de su amada serie Herjai. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.